¿Y qué hacemos cuando tenemos que salir y no tenemos tiempo de arreglarnos el pelo? Mi solución es una coleta. Pero no cualquier coleta. Esta es la coleta que nos saca de cualquier apuro. ¿Quieres saber por qué es tan especial? Vamos a ello. Bueno, y esto no es una gran producción. Solo necesitas estas cuatro cosas. Una laca, una cera de pelo, un peine que te sirva para cardar y alguna goma. A mí me encantan estas transparentes. Pues el primer paso es cardar el pelo. Sobre todo la parte de atrás, muy cerquita a la raíz. Toda la parte de arriba y un poco la parte de atrás. Y la idea es darle una forma después a la coleta. Esto hay que cardarlo muy exageradamente. Y los lados, nada, muy poquito. Solamente como la parte, como si fuera un penacho la parte de atrás. Y la idea es que le vamos dando una forma como de los años 60. Y un look de coleta mucho más sofisticado. Así que este es el trabajo más importante de cardar, cardar, cardar. Muy exageradamente. Y lo siguiente es, empezamos con la cera, poquito a poco. Ponemos como este poquito aquí. Hay que tener mucho cuidado de no pasarme. Y empezamos como a repartir mucho en las puntas. Y aquí es como ir moldeando, es como una escultura esto. Bueno, y ya que tenemos más o menos el pelo cardado, con un poquito de cera, tenemos más o menos una forma, viene el momento de la verdad que es como lo vamos a atar. Con mucha confianza. No pasa nada. Siempre se puede volver a hacer. La idea es que la parte de los lados quede muy justa y la parte de arriba quede más floja. Y luego ya le vamos dando la forma que queremos. Más desenfadado, más informal o más perfecto. Y más sofisticado. Depende. Pero lo importante es tirar bien de la parte de abajo y de la parte de los lados. Luego, darle, ajustar bien la coleta. Tiramos de aquí, de la coleta, para que tire bien los lados. Y ya empezamos con la mano, poquito a poco, a darle la forma que queremos. Yo muchas veces hago una pequeña raya en medio aquí, pequeñita, si quiero que el look sea más informal. Y mira, ves, puedes ir despeinando esto con cera y cargándolo. Hay que hacerlo muy exagerado porque luego lo vamos a aplastar. Y a mí es que me encanta este look porque... Hasta para una cosa de noche, formal, te da un toque muy juvenil y a la vez como me parece que es elegante. Bueno, y una vez que estás contenta con la forma, y es todo cuestión de irle dando forma con tus dedos, lo vas sacando o vas despeinando, como que tiras un poquito hacia ti en función de qué tan desenfadado lo quieres, ¿ves? Digamos que esto es lo que queremos hoy. Pues es muy fácil, simple, sencillamente. Laca. Laca en la parte de la coleta. Y ya está. ¡Voilá! Pues estamos listos. Recuerda que no obstante, por muy poco tiempo que tengamos, o muchos trucos que nos sepamos, lo más importante es cómo nos entiendes. Así que no hay que dejar que estas prisas nos hagan inseguras. Cabeza en alto, y a sonreír. ¡Vamos!